Don Santos sigue en los comentarios con relación a los corrientazos. Dice el amigo Carlos José, un poquito cruel, pero dice él, una bebé le puso la mano a un alambre pelado y los padres creían que se estaba riendo. ¡No! ¡Ay! ¡Güey, guey, guey! ¡Dios mío! ¡Dodo,odo,odo! ¡Ay, qué cruz! ¡Dodo,odo,odo! Eduardo Santos. no hay una señor señor con un alambre quemado no señora si, no con los niños no, no, no no, no no una niña que los padres creían que estaba pegado al alambre y la niña estaba como riéndose a las nueve de la mañana de mi desayuno su puré de papa su puré de papa con su quesito y su chocolate muy bien muy bien y su guinea para las 12 pero muy acotejano es muy acotejano ok bueno cheo ahí le mandé saludos cheo y cheo le mando muchas bendiciones muchas gracias muchas gracias y minguita también es la mayor suya minguita es la mayor suya minguita no la mayor es la que estaba gritando ahorita ah ok oiga joche del hipóbramo del hipóbramo joche esto es grande joche esto es grande joche yo nunca había visto eso que paso joche doce días sin ave y agua como va a ser esos niños con tanta calor y gritando y si usted amanece una gente infeliz danilo abre los ojos oh pero doña chicha no pero espérate no no doña chicha 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 pero espérate es a nosotros es a nosotros vamos a hablar vamos a hablar porque lo único necesario se llama el agua pero pero usted se tira de su cama y agua agua y agua dios mio joche entonces aquí hay que estar engañando a danilo que abra los ojos que lo abra y que el que suelte el agua o que sea son doce días en el hipógeno sin agua pero eso es la casa que se mueva que se mueva que sea joche doña chicha porque hay una sequía grande joche no llovió mucho joche no 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 y yo hay mucha agua no escúseme doña chicha Santiago está seco el problema es que no le ha llovido en el área de las presas del país si pero bueno señor y cuando hay y cuando hay ciclones no está tratando de caer la presa no pero no veo ciclones y entonces que es eso no a danilo que abra los ojos que lo abra y que que gente infeliz se nos haya con que comprar agua doña chicha no se sabe si es compuesto con el camión o que todo el mundo lo dice joche bueno ahí está la denuncia doña chicha vamos a hacer una sección las denuncias doña chicha que hable los ojos creen que le están haciendo daño a danilo no a danilo a nosotros los infelices no a danilo a para la revisión no a danilo a 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 mire eh déjame decirte eh a propósito de eso mira dice aquí dice aquí dice aquí que el amigo máximo castillo hay sí que dice que en su casa o sea un gato se electrocutó jugando jugando con una intención que tenía la punta pelada habló y el gato habló dios mio oye tenía la punta pelada ya tu sabes dice que el gato quedo vivo pero que perdió la boca y la nariz ay mi madre no 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 oye como hacía el gato oye como hacía el gato wow wow Dios mio increíble aquí Cheyla Cheyla Mordam no entiendo el apellido muy buen apellido hey hey arroba Cheyla Mordam a mi me paso con una lavadora un corrientazo compre otra y le regale la vieja a una persona que quiero mucho mmm que bella mmm y Ariel Dios mio alo buenas oh cheta dígame mi hermano diéndote que mataste rocheta tu matas donde quieras muchas gracias hermano muchas gracias pocheta dos cosas venga la primera es tu a todo el mundo lo ofrece que va para su pueblo que va para su campo yo te pregunto fuiste donde Faru o al Seibo no no he ido a donde Faru no 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 es que yo voy a hacer una rutica sabrosa pero vamos a hacer un tour vamos a hacer un tour yo tengo visitas pendientes al Seibo y tengo visitas pendientes oye la propuesta oye por eso el lado de los girasoles o el 9 de la topita lo alto ya lo monta una carpa en una bomba y te sienta ahí te están esperando por lo de tu bebé también me están esperando te están esperando por allá ajá los vecinos me dicen pero trae a Joche un día te están esperando por allá jajaja jajaja Joche que es el idioma de todo el mundo ay gracias doña yo porque no le voy a mandar a Joche ajá porque lo pongo loco pero todo el mundo le manda muchos recuerdos muchas bendiciones dice doña Chicha las bendiciones que usted le echaba a Joche le han caído a propósito de eso todas las bendiciones que yo he hecho con dice se le eché a Johnny John cayó pero Johnny John me ofreció una jipeta pero leonel le ofreció una jipeta también a usted leonel Fernanda le ofreció leonel me dijo no leonel yo le yo me dijo a mi doña Chicha no juche por el trabajo suyo que yo estoy más adelantado que usted juche por mi que yo le voy a dar una jipeta y no se la va y le voy a poner veinticinco de suero ah y después dijo doña Chicha un está bien yo no quiero jipeta 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 un carrito un carrito con el que me encaramen los pies usted vea donde usted se puso ahora voy yo para allá ¿para dónde? Jome Dia regala muchas cosas ajá ahí está Dios metido ajá y aquí también hoche mire hoche no Jome Dia Jome Dia pero perdón es un delán es un delán que está adiós adiós un delán un delán un delán papagünk papadio 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 yo que le empieca papadio 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 y chico Si usted lo maneja yo solo puedo, se puede ir en el carro. Soy yo. ¿De dónde te aprendió a manejar? Ah, yo el hijo mío. ¿Qué? No, no, no. A usted le da un carro y usted lo que va a regalar? No, a regalarlo no. Además, doña Chicha, ya usted no puede manejar en la calle. No, yo, yo misma. Y yo tengo mucha, mucha, mucha familia. Aunque quiere que yo vaya donde el doctor reconoce. Pero ya a eso no le dan licencia. Comedien me va a regalar. No, no, no. Comedien, eso no está complicado. No, no. A usted lo que puede hacer es una metro cara. Una metro cara. No, pero yo me gasto, joche. No, no. Yo y John dijo que tiene que dar mi carita. Yo y John ya tiene tres papas. Pero, doña Chicha, que a usted no le pueden dar carro. Usted no puede manejar. Sí, joche. Yo tengo muchos hijos. Anda uno conmigo. Usted no tiene vista ya. Pero anda, a Dios no tiene vista y estoy aquí. No. Si no tuviera vista no viviera aquí, joche. No, no, no. Pero el que regala un carro es para que esa gente lo use, no para que se lo dé a los hijos. No es daño. No. Es que ande conmigo de chocón. No, no, no. Es que ande conmigo. No. No, no. Yo me había regalado muchas cosas. Ahí está Dios metido. Yo y voy a estar cada día más. Entonces me voy que usted me voy para arriba, para arriba, para arriba. Sí. Madre de Dios. y siempre son la misma gente 500 pesos que 1500 en los supermercados ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios y vea mire nada de mentira eso es la banderita mire doña chicha mire doña chicha espérese doña chicha usted sabe por donde usted no va que usted fue una vez en la dirección nacional de control de droga no yo no he ido usted no ha ido y a donde Jesús máximo Gómez llévelo 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 ¿cómo se llama? la dirección de control de droga ¿cómo se llama? ¿sufrón? ¿sufrón? ¿el general Sufrón? a la industria nacional del club usted no ha ido doña chicha dice que no 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 ahí no está Dios vaya chicha y al canal 4 usted no va al canal 4 ahí no está Dios o que usted tiene que ir al canal 5 vaya al canal 4 no al canal 5 no 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 al canal 4 no no en un itself pero90 y al canal 5 en unisher no pero en un maps en un Ángeles que hay un más ôt 7 y a usted le gusta ver divertido usted lo ve siempre hay veces hasta quiero llorar a llorar ay si hay veces me da pique cuando yo tengo enfuca mirando y a que hora usted lo pone a que hora usted lo pone doña chicha divertido a divertido de las doce oiga joche cuando usted está hablando yo me le rinco o sea en el televisor no es el que está hablando usted me ve que yo salgo de la tele y usted se hincha papá dios no es joche que está hablando es usted que le está disponiendo ayúdamelo damele damele mucha salud que día que usted lo ve ay en serio que usted levante con fe por la mañanita y cada vez que el padre dice que día va divertido que día adiós los domingos oiga oiga que de que el padre dice que el padre estamos divertidos pues si yo sé que estamos divertidos pero yo voy a ir a la misa domingo ah ok yo no pierdo una misa no ok usted va a la misa y de misa va a ver divertido cojo para divertido si Dios quiere usted va a ver ajá pero vea joche vea que se lo digo pero que es lo que usted dice de la misa yo me le rinco digo papá dios no es el que está hablando no es joche que está hablando es papá dios que me le está disponiendo todas las palabras y las palabras que me le va a decir que me le dé mucha salud y cuando dice una palabra tuya matará para sanar me digo pásamele la mano con todas partes joche dios sáname a los señores sáname a los dios yo a la casa de Faru y a la casa mía no ha ido porque allá no dan na pero tú tú eres bien metido también hay que coger que van africión africión damele muchas saludos africión a los africión con muchas fe arriba nada de mentiras joche nada de mentiras con la de mito no con la de mito no con la de mito no cuál es la de mito mito la de mito que de mentira no 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 mira doña chicha pero vaya al canal 4 vaya al canal 4 el canal 5 pero el 4 vaya al 4 yo ni se cuasi 4 como si el TV eh si el TV no 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 yo voy para el 5 no para el 4 o me digan me va a regalar un cajillo pero que no compromete a Govedia usted no lo conoce ese hombre usted no lo conoce a Govedia si Govedia se para ahí en esa puerta yo lo conozco y que usted le dice yo me lo voy arriba como a Leonet Leonet llegué y lo abracé digo Leonet usted me le ha dado un trabajito a Johnny John que no da ni para pagarle el chofer dice como va a ser digo eso no da ni para pagarle el chofer que fue de luz una sola vez la semana ajá y dice doña Chicha digo ponmelo un trabajo bueno que Johnny John es un hombre honrado un hombre que lo crió Balaguey un hombre ¿quién fue que lo crió? ¿quién fue que lo crió? Balaguey ¿quién? Balaguey oiga hay mucha se conduelen mucho de los infelices y yo espero yo espero que ay doña Chicha hola doña Chicha usted en el gobierno de Balaguey usted estaba bien doña Chicha ay ay doña Gemma decía métame a Catanuela entreme a Catanuela oiga doña Chicha a mí me cuenta doña Chicha a mí me cuenta que usted vivió metida allí en la casa de Balaguey oiga decía doña Gemma que le dio su casa a doña Gemma el doña Gemma me la dio ay que la hijita me la robó bien que la hijita me la robó pero no fue a mi chola no yo la vi en el supermercado cadena yo la vi en el supermercado cadena yo voy a llegar yo voy a llegar oiga ella bajó la cabeza ella no la bajes que te conozco dice ella no me joda no me joda que mira como tengo yo los dos pies yo le brilla yo sacando la enfermedad más chiquita me faltan todas las grandes todas las grandes ni supemercado pero bella chicha me lo voy a ir y voltea y que fue y abajo de la cabeza y fue y se montó el carrito y a Danilo usted no lo ha visto a Danilo a Danilo si si usted ve a Danilo que usted le pide un carrito porque tú eres anhelosa un carrito aunque sea chiquito que nada más que para yo si aunque sea chiquito pero quiere un carrito ya si nada yo soy de todos los comienzos porque yo no todo esto me quiere y yo lo quiero a todos y a Miguel Vargas usted no lo ha visto a Miguel Vargas yo no lo he visto tampoco y si usted ve a Miguel Vargas que usted le dice bueno lo mismo lo mismo que usted le dice lo mismo el que los saludos le echo muchas bendiciones y que me regale un carrito y si usted ve a Luis Abinader a Luis Abinader que usted le dice a Tobito pero que usted le dice dígame que me regale un carrito usted sabe quien es Luis Abinader porque yo subí los pies porque soy anhelosa espérese a Luis Abinader a Luis Abinader que me regale un carrito y si usted ve a Guillermo Moreno también que me regale un carrito ahí no hay pa' caro ahí le hay que buscar un carrito a Guillermo a Guillermo Moreno y si usted ve a Hipólito a Hipólito Mejinha a Hipólito Mejinha a Hipólito lo da fácil él nos pone a comer uva aquí ¿cómo va a ser? el hijo de a Ramón el hijo de todos los años nos pone a comer uva a mí yo no se le olvida nada ya viene ahí ya viene ahí en la uva vamos afilando el hijo el hijo ay yo estamos afilando los dientes ya ya viene ahí ya viene ahí la uva y la manzana miren si usted vea a luís el gallo también yo creo que no lo veo hay que pagar para verlo yo ni lo conozco no papá dios papá dios papá dios papá dios papá dios papá dios ay no te rías de eso ay no ay no y usted ve aовisa conde y sacol Each comunistas quiénes son los comunistas y vio que no ésta jodona la cosa quizá cuando no creen dios no va a la iglesia no reza y para él la iglesia no está con dios nos haya comido es igual que fidel 4 que echan para adelante pero no echan para adelante que echan para adelante pero de nada no 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 me comió un plato de zancocho hoy No, pero doña Chicha, no vivo a Sancocho hoy No vivo a Sancocho No vivo a estos calores No, pero con estos calores Estaba llorando con la hija Sí, sí, pero con estos calores Me mandó a buscar y no lo respeté No lo respetó el Sancocho No, con tícalo y dos media puesta Oiga, ándala miércoles ¿Y de qué era el Sancocho? ¿De Sancocho? Sí, ¿de qué era? Del pecho de vaca, joder Del pecho de vaca Del pecho de vaca Porque me vi ayer Sí, no, ha hecho un abril de mi río Que yo tengo la fuerza que está en pecho de vaca ¿Por qué me vi ayer en partida al presidente? Hoy necesitamos una comida Oiga, la fuerza que tengo yo es varios Una vieja de 81 años Con este brío, como dice la gente Señores, sí Canta de 60 hay que pasar la comida en la piel Y yo doy un brinco y caigo allá, jocho Gracias, papá Dios Gracias, señor Gracias Sígueme dando ánimo y valor ¿Y el carro entonces? ¿Y el carro? El carrito que me lo tengo Con el día, con el día Pero que con el día no tiene carro, doña Chicha Sí, ella todos los años No Ella todos los años en el canal 5 Ajá En el canal 5 Ajá A los que somos empleados Mire, una, una, una Ustedes que se pegaban de ñata Mire, mire, doña Chicha Ustedes que se pegaban de ñata Porque nos va a pedir a Jochi Mire, doña Chicha Pero ustedes de ñata se pegaban Ustedes que se pegaban Chicha se va a pegar Y también O sea, doña Chicha Usted o yo cuando ellos hablaban conmigo aquí Que me decían Jochi, llámame para allá Sí, no Yo me voy a que sea tran Que sea vez Ajá Sí, decía Correño Ajá Yo me voy a que sea tran Mire, doña Chicha Pero diganme una cosa El vividor que vive hoy en día Uno lo que no puede coger lo ajeno Ajá Porque adiós A ver más o nunca Do, do, do No, do, 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 do Doña Chicha A mí me inquieta algo, doña Chicha Porque usted iba mucho a la casa de Balaguer Pero Balaguer vivía en el patio El único presidente del mundo Que vivió en un patio Aquí atrás, aquí atrás Balaguer vivía Sí Y pasaron por la casa de doña Emilio Sentadita Espérese, espérese Sin moverme Pero espérese Increíble Balaguer vivía en el patio de una casa Y en una línea de carro Una cosa increíble Sí, exactamente Él pasaba por la casa de doña Emilio ¿Y cómo usted le vociaba? ¿Cómo usted le vociaba desde adelante Para que le diera su casa? Ay, mamacita ¿Usted sabe cómo yo me le metí a doña Emilio? Espérese, espérese Dice Pero espérese Usted se paraba adelante Vamos a darle los premios aquí ¿Cómo usted se llama? Toquetas No ¿Qué es esto? Aquí tengo una ganadora de un tanque de gas Que se llama Adriana Rosario Y la ganadora de un abanico Que se llama Marcia Beato Están las dos aquí Lo que pasa es que andan con un niño Y el niño está como desesperado Pero un aplauso para ellos Anda con un niño que está en el pique Está en el pique Dígale que den la gracia de chicha Bueno Gracias por el tanque de gas Y gracias al programa El mismo golpe El dolor de alguno Pero el deleite de un pueblo El dolor de algunos Pero el deleite de un pueblo Gracias Jochi por mi abanico Ok Muy bien Y que siga dando regalos Dígale que siga dando regalos Que siga para arriba, para arriba y para arriba Para que pueda seguir dando regalos Mire Doña Chicha Es una lluvia de bendiciones Espérate Doña Chicha Dígame Dígame Que sea más condolido Gracias Arturo Mire Doña Chicha Una pregunta Dígame Cuéntame porque Balaguer vivía en el patio Sí ¿Cómo usted le vociaba desde adelante A Balaguer Para que le diera su casa? Ponga asunto ¿Cómo? Decía General Cuchito ¿Cuchito? Sí General Cuchito Ay Cuchito Mucho cuidado Nadie se mueva de ahí Cuchito es mío y mío Cuchito es mío Oiga, oiga Nadie se mueva de ahí Nadie Y yo decía ¿Y quién es loco? Como cien mujeres en la puerta Ajá Y yo ponía mi pie adelante Para echarle mano a la jipeta Ajá Oiga Y cuando decía Cuchito Era Cuchito Cuchito Ajá Y cuando llega Doña Emi va entrando Llegué yo pan Y lo agarré por el espinazo Llegó Cuchito pan Y me agarró por el espinazo Y yo llegué pan Y agarré la jipeta Ajá Y dice Doña Ema Eh Párese, párese Y yo fue Suéltamela, suéltamela A mí Ajá Digo yo Ahí te vas tú a quedar con el vestido Y el espinazo Porque de aquí no me despego yo ¿Cómo? De aquí De ahí yo a General Cuchito Ajá Ahí te vas tú a quedar con el vestido Y el espinazo Porque de aquí no me despego yo Dice Doña Ema Suéltamela, suéltamela Suéltamela Y párese Ay, yo fue Diciendo que se paraba Y se paró Y a esos otros 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 Se retiró Ajá Cuando iban entrando Doña Ema se desmontó Y iba entrando a la puerta De la casa de ella Sí Llegué yo pan Y agarré a Doña Ema Pues yo de pantalón De Por Doña Chicha Pues yo de metido Por Doña Chicha Es intensa Pues yo de metido Dice Digo yo Vengo el loco Jalarme Porque si me jaleé Y cayó Doña Ema Ahí sí va a estar Hasta ahí lo de ella Ajá Y dice Doña Ema Yo le dije a usted Que me la sube Porque Doña Ema Como que conoció Y me agarró Pues la mano Y todo el mundo Todas esas mujeres Como si es mujer o más Se saibó Cantañuela Se saibó Cantañuela Se saibó Cantañuela Pero yo le cuento a usted Lo que yo pasé Con Para que me dieran Un fanguiado Y yo le cuento a usted Con la señora El prevello ¿Para que le dieran qué? Un fanguiado ¿Un qué? Un fanguiado Y de eso quedaron tierra Ah ok Usted no conoce Lo que es fanguiado No Usted no sabe Que entre la señora El prevello Ay porra No 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 Pero ya no 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 Se cuento que está muy largo Está muy largo No 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 Está muy largo No no Espérate A la huella Aló Aló Doña Chicha Dígame Pero usted está muy cuerpo vivo ¿Usted sabe de qué me habla? Dígame Está Verita Mamacita Oiga Diciendo yo Que 500 pesos Allá Donde está Verita Y en la fuerza aimada Frente a la vera de la junta 500 pesos Rinde más Que 1500 En los supermercados Claro que sí Doña Chicha Doña Chicha Ajá Dígame Yo no le voy a dar carros Pues yo no le puedo dar carros No usted pobre Pero pase mañana Pase mañana A buscar su compra No digo no Este me dijo en estos días Pero es que yo no sé a dónde Este me llamó Y me lo dijo Dígame Dígame Faru Que me dé la dirección Faru Que calor Dame la dirección Faru Que calor Que calor No 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 Que vaya mañana Porque su compra De chicha No le tocaba a ella Oye oye Oiga Son verdad Que una bichuela Que uva Y tan barata Un arroz A 14 Se come vacío Se come vacío No 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 Esa roja vacío Son todos ustedes tan buenos Que Jugo barato Allá hay ustedes Estos baratos Estos quesos baratos De todo De todo De todo De todo Que usted vaya A buscar Usted lo haya Y 500 pesos Hay sin de más Que 1500 Los supermercados Está bien Vamos a ir Para hacer una compra Doña chicha Si usted va a ver Yo voy a ir Con usted A comprar Mañana Vamos mañana Vamos mañana Oye esta frase Vamos mañana Vamos Con la fresca Oye 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 Que hablando Porque diga Que esta verita Usted bebió Usted estaba bebió Usted estaba bebió Yo me voy a poner mucha agua No no Usted se dio su trago Yo nunca he bebió ¿Cómo va a ser? Usted ve cuando usted Hace la comelona Que yo lo que bebo Se venó Y Se venó Y vino a Maygo Vino a Maygo Vino a Maygo Vino tinto Ajá Si parece bueno Es bueno No pero a Maygo Y yo nomás lo aplomo Porque no cojo mucho Si Usted mismo me dice Doña chicha No hay quien le engañe Oye Oye Se complicó No 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 Dios mío Primero que manden a prender el aire Que hace calor Que hace calor Que hace calor Que venga a cantar La cabina Y lo segundo es Dice Víctor Diloné Víctor Diloné Sí Dice filosofía Dígame Lo malo no es tropezar El problema es que te guste la piedra Oh ya me parece muy bien Dios mío ¿Y qué contiene eso? No 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 Ahí está Es al 4 Que yo voy para allá Que quiero un carrito Que el comedia no tiene caro para la mañana No no pero es para sus empleados Pero es para sus empleados Ajá pero yo soy empleada No Eso es un agrado Que él hace como empresario Para sus empleados Usted no es empleado De Calan 5 Pero oiga oye Yo vi que aquí Dijo Ñonguita y Correa Pero que está bien Pero que usted no es empleado De Telemicro Bueno pero usted es empleado Y yo soy La abuelita suya Tiene que Tiene que Oye Oye Tiene que Tiene que